Los integrantes de diversas organizaciones civiles llevaron a cabo una protesta pacífica al exterior del Congreso del Estado para exigir a la Junta de Coordinación Política no criminalizar a las personas que fueron liberadas por un juez y señaladas como presuntas responsables de los hechos violentos ocurridos el pasado viernes 5 de junio y que dejó como resultado daños al edificio de legislativo. Así lo indicó el representante de cambio por San Luis Michel Hernández, quien agregó que la intención es buscar una audiencia con Rolando Herbert Lara y tratar el tema de manera personal. Cabe recordar que el pasado viernes el legislador declaró ante los medios de comunicación que el Congreso apeló la decisión de un juez tras haber puesto en libertad a las 11 personas que habían sido detenidas y a las que se les pretendía afincar responsabilidades. Entre ellas se encontraba Claudia Hernández Herrera, una activista y defensora de la Sierra de San Miguelito comprometida con temas ambientales y sociales. Sin embargo destacó que se tienen las pruebas de que es inocente. Sí entendemos la indignación, pero creo que la postura no ha sido la adecuada, creo que él se está precipitando, creo que él está tomando este tema como una bandera política y no es una bandera política, eso es un tema muy grave porque es algo que hace mucho tiempo que no pasaba y en donde se tendría que llegar a fondo. Él ya está dando por hecho que las personas que fueron detenidas son culpables cuando todavía no se sabe. De ahí, ¿qué exigió dar con los verdaderos responsables de los daños ocasionados al edificio del Congreso del Estado? Entre ellas destaca un familiar de una funcionaria de la Administración Carrerista y que trabaja en la Secretaría de Cultura. Un tema fundamental, ¿por qué liberaron a Sebastián Domínguez? Cuando hay algo que nos permite suponer el hecho de que él tenga una cercanía con funcionarios del gobierno del Estado nos da bastante que preguntarnos y que investigar porque por alguna razón fue dado en libertad ese mismo día y recibió un trato preferencial frente a los otros detenidos. Finalmente la activista dijo que no hay duda de que hubo infiltrados dentro de esta manifestación con el propósito de desviar la atención sobre los presuntos actos de corrupción que se han señalado en la Secretaría de Salud, así como la pretensión del Ejecutivo Estatal para endeudar al Estado por 18 meses a través de la reestructuración de la deuda pública, entre otros asuntos. Edición Adrián León, Miguel Angelucio.